La noche del domingo la casa del ministro del Interior, Andrés Chadwick, en Vitacura se convirtió en el centro de reuniones para los timoneles de Chile Vamos y ministros del Comité Político, junto al presidente de la República, Sebastián Piñera. ¿Qué es la cita extraordinaria? ¿Qué es la cita extraordinaria? Más amplios de intereses de cada uno de los partidos de nuestra coalición y también establecimos en conjunto esta coordinación para la nueva etapa del gobierno del presidente Piñera, explicó la vocera Pérez al término de la reunión. Según participantes de la cita, tras una cena de sopa de zapallo y fricasé la reunión tuvo un sentido de conciliación en el oficialismo, lo que habría tenido resultados positivos por lo que se acordó repetir instancias de este tipo en el futuro. También trascendió que el mandatario inició la cita recordando los últimos días difíciles de la coalición de gobierno y realizando un llamado a que posible futuros cuestionamientos debieran hacerse por la vía privada. Jacqueline Van Rieselberghe sostuvo que, las diferencias son sanas, es sano que tengamos culturas y miradas distintas, lo que tenemos que tener es la habilidad para poder administrar esa diferencia sin generar conflictos que dañen al gobierno. Jacqueline Van Rieselberghe sostuvo que, las diferencias son sanas y 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 sanas.